hola amigos amigas que tal estáis bueno hoy es 29 de noviembre vengo del traumatólogo que hoy me tocaba la consulta porque le tenía que llevar el informe de la mutua de la resonancia y bueno pues lo ha estado mirando y tal me ha dicho que como me encontraba pues yo le he dicho que estoy igual que el dolor sigo igual a veces más a veces menos pues como siempre le he comentado lo de que me quedé como paralizada que no me podía mover y tal él no le ha dado mucha importancia me ha dicho que siga con el nolotil y bueno pues que no se puede hacer nada o sea que no se puede hacer nada que este dolor no se sabe de dónde viene pero como yo le he dicho ya mucho tiempo y lo mejoro él me ha dicho que siga perdiendo peso yo le he comentado que sí que estoy con la dieta y tal y que me está llevando el endocrino que lo tengo el día 13 de diciembre el endocrino ayer me hicieron analítica y nada o sea que para esto no hay solución ninguna no sabe dónde viene el dolor está claro que de la de la columna no viene no viene de la prótesis y él dice que ya más pruebas ya la resonancia si hubiera habido algo si hubiera visto no se ha visto nada entonces pues bueno pues sólo seguir perdiendo peso tomar el nolotil y fuera es que no no hay nada más no hay nada más yo ya estaba preparada para esa respuesta aún así pues estoy afectada estoy afectada y y triste e impotente pues porque porque yo no sé lo que tengo no sé lo que tengo yo sé que tengo el dolor constante en la zona de la ingle que me baja hasta la rodilla ese es mi dolor hay veces que me duele más veces que me duele menos me da igual estar sentada que estar tumbada cuando me duele me duele y bueno pues nada pues seguiremos perdiendo peso el día 28 de diciembre tengo la doctora de cabecera si ella ya cree conveniente darme el alta pues que me dé el alta me incorporaré a trabajar y ya está y cuando si llega algún momento que yo no pueda pues me tendré que coger otra baja yo ya no se puede hacer nada más o sea ya ya me han hecho un montón de pruebas y ya que que vas a decir por más que te quejes por más que eso yo creo que ya sinceramente lo pienso y creo que estoy en lo cierto de que esto ya no se me va a ir nunca o sea que este dolor ha llegado para quedarse que tendré días que tenga menos dolor pues al mejor pero yo pienso que esto ya se me ha quedado a mí crónico y que no se me va a quitar nunca no sabemos de dónde viene sabemos que está localizado ahí pero no sabemos el origen entonces el viernes tengo a la mutua yo se lo comentaré a la doctora de la mutua lo que me ha dicho me ha hecho un informe porque la doctora de cabecera me pidió que me hizo un escrito para que él me hiciera un informe para la inspección porque claro ya llevo mucho tiempo de baja y claro la inspección necesita informes entonces pues nada yo la voy a llevar a la doctora de la mutua el informe ella no creo que me mande ninguna prueba más y la diré pues lo mismo que os estoy contando a vosotros que que lo que diga la doctora de cabecera si la doctora de cabecera me da el alta el día 28 pues yo me incorporaré a trabajar el día 29 y y si yo veo ya que que tengo mucho mucho dolor y no puedo aguantar pues tendré que cogerme otra baja y así estaré toda la vida o sea yo esto ya sé que no tiene solución porque no hemos dado con lo que es porque me hicieron la prueba del cobalto me han hecho ecografía, radiografía la resonancia que ha sido lo último no sale nada ya que más nos queda no podemos hacer nada es que yo le entiendo también al traumatólogo le entiendo que él pues ha tratado de de dar con el origen no hemos dado con ello yo sé que el dolor está ahí y ya está el día que me encuentre peor si si tengo días que no pueda andar o que me encuentre peor pues tendré que coger otra baja y ya está no no hay más no hay solución no hay solución porque si se hubiera visto algo en la resonancia luego medicación más fuerte tampoco me pueden mandar porque me va mal así que no lo tir me ha dicho que me tome tres no lo tir al día y ya está ir tirando con eso o sea ya estoy totalmente resignada ya he perdido la esperanza de que esto se me cure sé que esto no se me va a curar nunca perdóname que me emocione pero no sé es que es una situación que me siento impotente porque veo que que no que esto ya se me va a quedar de por vida el dolor este ha venido para quedarse se va a quedar y no puedo hacer nada no puedo hacer nada solamente tomar el noro tir y aguantar y ya está perdonadme perdonadme pero es que no puedo evitarlo así que nada esto es lo que hay no hay más solución y nada pues si yo si puedo ir aguantando con el noro tir pues iré aguantando me darán el alta empezaré a trabajar y y ya está y trabajar y fuera y ahí cuando me encuentre peor o si me pongo peor que ojalá que no pues cogemos trabaja y ir tirando así ir tirando así ya está otra cosa ya no ya no se puede hacer más así que nada siento siento ponerme así pero es que no no puedo evitarlo que nuevamente os doy las gracias por vuestro cariño de siempre vuestro apoyo y que nada que así es la vida y no no hay más o sea esto es así si lo quieres lo tomas y si no lo dejas pero esto es lo que hay yo tendré que aprender a convivir con este dolor constante y ya está ahí tirando con el noro tir que por lo menos el noro tir no me sienta mal hasta ahora no me va mal me hace muy poquito la verdad que me calma muy muy poquito pero bueno es lo único así que nada que os mando un beso muy grande que muchísimas gracias por estar ahí a los que ya me conocéis del canal de que lleváis conmigo desde que empecé y a los nuevos suscriptores daros las gracias por suscribiros a mi canal y que nada que que llevaremos la vida así y ya está y no hay otra lo importante es no empeorar todavía más eso es lo que pido que por lo menos no empeore más así que nada que os mando un beso y que nos vemos en el siguiente vídeo chao